Amigos nos encontramos una vez más aquí en la en la obra estamos supervisando por ejemplo en este tipo de detalles cuando tenemos traves muy peraltadas es necesario y por recomendación de la normativa que hay que agregar y hacer en la parte central si tenemos separaciones ya considerables por ejemplo en este caso tenemos 60 centímetros entre barra y barra donde tendremos que agregar varillas al centro aquí es lo que justamente se va a hacer en estos momentos y aquí vamos detallando lo que es esta traves por supuesto se va a extender lo que les habíamos comentado aquí se pueden ver ya las varillas que vamos a tener un claro grande y bueno en esta parte tenemos un caso especial en donde tenemos esta traves peraltada y como esta tiene una longitud muy pequeña va a absorber muchísimo muchísima fuerza cortante muchísima carga pues en esta parte entonces en esta en esta sección pues va a ir una sección mucho más ancha que en esta de acá que es de 25 acá va a llevar una sección de 40 me parece ahí están los planos y bueno entonces aquí y después aquí reducimos y llegamos todo el claro hasta la parte de afuera todo esto va a toda esta losa va a llegar hasta la parte de afuera y pues bueno esto era lo que les quería comentar sobre el acero cuando tenemos peraltes muy grandes hay que agregar más acero en la parte central y pues bueno espero que les haya gustado y servido si les gustó no olviden seguirnos y nos vemos en un siguiente hasta luego